Ay, dale duro a tus tambores hermano Diz que la conga suene bien sabrosona Y que ese güero marque bien este ritmo Para alegrar a toda esta gente gozona Muévelo, muévelo, muévelo Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina se alegran su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapacho, Luis Alba Sol El mensajero del sabor, el mensajero Con sabor cebollero Es mi mensajero musical que yo traigo Desde mi tierra guapa yo soy pesera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos hujan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Para la abuelita de la quinceañera ¿Cómo lo baila eso? Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina se alegran su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapacho, soy sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y arriba las solteras con la mano arriba Con la mano arriba las solteras Eso, eso Y esta cumbia La bailo allá Me gobiá pa' guerreros Y aquí le traigo esta cumbia caliente Para que todo la goce bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando descalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amancisao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amanechao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao A mí me gusta esa cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esa cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esa cumbia caliente Bien caliente para amanecer, para amanecer bailando despegao Bien caliente para amanecer, para amanecer bailando apagitao Gózalo, gózalo poli Tú me conquistaste con un solo beso, tú me conquistaste con un solo beso Ya mudé desde entonces, ya desde por eso, ya mudé desde entonces, ya desde por eso Tengo de una tarde a salir de misa, tengo de una tarde a salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día, y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón, y se me tocó dar un beso a tu boquita Esa dulce beso me dio en el corazón, porque me vertiste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me subo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me subo tu boquita, agüita de melón La segunda, es la que probé Allá La zona norte Era mi cumpleaños ese día, y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón, y se me tocó dar un beso a tu boquita Esa dulce beso me dio en el corazón, porque me vertiste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me subo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me subo tu boquita, agüita de melón